Vamos a partir de ahora, esta mazorca de cacao. El que no la conocía, pues la va a conocer. De aquí, de esta puta, destaca el chocolate. A los amantes del chocolate, para que vean de dónde sale. Esta es una bendición de Dios. Entonces, esta froncita, que está dentro, que también se puede comer así, así como la ven, la gente la pone a secar, como 15 días, y después, esto, le quita esta cascara, entonces la parte de adentro, que se pone a secar, después se pela. Eso es lo que se seca, allá adentro. Exacto. Entonces, después, ¿Eso que se pone a secar? Ajá. Ese es el cacao, y luego se puede secar, y sale el chocolate. Dale, es rico, chocolate, chocolate, chocolate. Entonces, esto lo muele, ve que parece chocolate, esto lo muele, lo machucan, hasta que hacen la pasta. Hay mucha gente que se lo come así, eso orgánico, sin ningún tipo de preservativo, y es mejor para la salud. Sirve para, tiene mucho beneficio, para la salud. Déjame verlo aquí ahora. Sí, ya la conozco. Ya sabes. El cacao. El cacao. Ese es el cacao, para hacer chocolate. Ya tú sabes allá, se ve la mata, miren. Ah. Esa mata que está ahí, es el de cacao. Y esa que se ve allá, también es el de cacao. Ya ustedes saben.